Todo el tiempo sigo recordando esos días Me llenabas de flores pero en la noche no volvía Sé que soy un cobarde, no pude llamarte Yo no era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, quería demostrarte Que ahora he cambiado, por ti lo dejo tú aparte Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo, no olvido lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas, esa noche de placer Vuelve el cura de las heridas y de nuevo enamorame Te me chica, me mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebata Tú me vuelves loca, la mirada me delata, me haces falta Seamos amantes y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos al primer sitio donde te vencés Vamos a recordar lo que tuvimos ayer Mami chula, yo a ti te quiero cobrir Yeah, eh, eh, tú solo mírame Yeah, eh, eh, ven y bésame Seamos amantes y cuando estemos juntos Émame como antes Yo nunca te encontré aunque te busqué en otras partes Perdóname, mi amor, ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Mami chula, mami chula, mami chula Estás en mi novia, mami chula Mami chula, mami chula, mami chula Aunque pasaba el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores pero en la noche no volvías Mami chula, mami chula, mami chula, mami chula Gracias.